Fueron los puntos de vista expuestos por el asambleísta Rafael Dávila Egues, representante de la provincia de Loja. Siguiente intervención, la número 15, corresponde al asambleísta Hamilton Intriago. Pueblo ecuatoriano, le saluda Hamilton Intriago, representante del agro campesino Montuvio, con orgullo. He escuchado las intervenciones con mucha atención. Y en algunas cosas coincidimos. La compañera Valentina habla de que esta ley propone impulsar el trabajo, atraer la inversión extranjera y promover la recaudación. Pero nunca me habló de números. Nunca me habló de números. Es preocupante. Primero porque soy numérico. Segundo porque sé que dos más dos son cuatro. Si bien es cierto, no a pesar de que le enviamos un oficio que se incorporara al sector agropecuario. Y también escuché como la gente de ERC completamente valora el tema del sector agropecuario, de los problemas de Banco Ecuador, de la gente pobre, hoy quiero referirme. Si bien es cierto, esta ley emergente de eficiencia económica y generación de empleo, como se le llama, que para mi concepto es una ley que tiene muchas falencias, pero quiero decirle claramente que 5 millones de personas viven del sector agropecuario y no se le incluyó esa ley. Qué pena, ¿no? Qué tristeza cuando la reactivación económica viene del sector productivo. Sí, bien es cierto que el anterior gobierno de Lazo nos dejó 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro, 2.872 millones en varias instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el IES, los gobiernos autónomos descentralizados, se les debe plata con un Producto Interno Bruto y la deuda externa que bordean los 63 mil millones de dólares y un déficit de 5 mil millones. Es verdad que esto tiene una proyección realmente de recuperar ciertas recaudaciones. Pero sí le quiero hacer un llamado a atención al señor Presidente de la República, que en el sector agropecuario no se pueden olvidar nunca. Y esperemos porque van a venir más leyes emergentes y esperemos que se incluya, y vamos a darle esta oportunidad al Presidente, para la goberneabilidad, que se incluya al sector más desprotegido y abandonado, que es el sector agropecuario. Pero también se puede recaudar dinero si verdaderamente existieran convenios con el IES para los gobiernos autónomos descentralizados, que solamente permiten dos convenios, hacer un tercero para que puedan recaudar dinero. Pero también al sector agropecuario, darle facilidades a ese pobre agricultor, dándole plazas o extensiones de pago. Darle también un aval, en este caso, a los municipios, por parte del Ministerio de Finanzas, para que verdaderamente existan, cuando hablamos de aval, es que puedan, el Ministerio de Finanzas, pueda permitir que entren capitales extranjeros y poder realizar sus obras para que llegue, en este caso, el trabajo público que generalmente necesita generar plazas de empleo, porque no hay obra pública en este país. Pero esto viene acompañado, se habla de que va a haber plata para el turismo, hablé, escuché a nuestro compañero Acauturri, que presenta a esta ley como una salida beneficiosa. Pero realmente, si no hay seguridad, no va a haber turismo, no hay inversión extranjera. Eso deberíamos estar discutiendo aquí para sacar y solucionar los problemas emergentes de reactivación económica del país. El tema de seguridad es muy importante. Y quiero concluir realmente y decirle que si no apoyamos el Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria del Ecuador, y si el Presidente de la República no presta atención en el campo, que esto va a beneficiar a 5 millones de agricultores, no vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, queridísimos asambleístas y pueblos ecuatorianos que nos escuchan. Tiene la palabra la señora.